Segundo me necesito estar mi cacabice Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñadito que te pasa nada más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que se compra siete Este nuevo ritmo que se está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que le guste el meneo y no tenga pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sácate es un chico de Pussy de a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no eras el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los que oran bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo meñadito, mami, es pa' gozar El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Todos lo bailan en la licoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la changa que le quita la pereza El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá La tierra te son pa' gozar En Venezuela le gusta porque quiere bailar Aquí está Caby que te viene a cantar El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito En Brasil, en Curacao, en Puerto Rico Y le canta al Venezuela No importa quién cante este disco Esto se pone en algo...